Y acá estamos y vamos a seguir por este lado por moda. Sí, así es. A nosotras nos encanta la moda. Muy cercana a nosotras. Voy a decir que vamos a estar hablando con Jana. Estuvieron en el Club Hípico de la Plata con su desfile de primavera, verano, inaugurando esta temporada. Y vamos a estar viendo un poco la previa, el recorrido, un poco de imágenes de lo que fue el desfile, que hay bastante gente, te digo. Sí, un montón, como 300 personas. Yo que estuve en la puerta ingresando. Sí, estuvimos. Micaela, yo éramos las dos, tenía otro pelo, pero éramos las dos. Pero vos estabas en todo. Vos estabas en el ingreso, en el back. Sí, sí, sí. Mali estaban en todo y yo estaba ahí en la puerta. Sí, lo más gracioso, que me van a ver también en la nota, vamos a estar presentándola. Jana nos saluda en un momento parejo, pero bueno, todo muy gracioso. Sí, sí, sí. Pero bueno, y después vamos a estar hablando con Dayana Ayala, que fue una de las participantes que estuvo desfilando y también con Fiorella Cerdá, que ella es diseñadora y siempre presta todos sus diseños y los vende en pasarela, que son increíbles. Sí, la verdad que sí, son increíbles y el desfile también estuvo increíble. Fue en el Lípido de la Plata, así que mejor todavía. Y bueno, sin más nada para decir, vayan a ver lo que va a estar buenísimo. Vamos a la nota. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias chicas y acá estamos. Yo como siempre gritando porque esto es estar en un backstage de un desfile. ¿Cómo le va señorita? Qué cara conocida, ¿de dónde son? Hay algo que no entiendo. Yo estoy diciendo gracias chicas porque vos estás en el piso. Pero estoy acá también, estoy en todos lados. Es un montón. ¿Viene bien todo esto? Espectacular. Eso. El que no viene se lo pierde. El que no viene se lo pierde. Siga con su trabajo, no la molestamos más. Estamos todos, sí señores, estamos todos porque lo amerita este gran evento de The Model Agency con la temporada primavera-verano 2024 desde el Hípico de La Plata. Un lugar hermoso, al aire libre. Nos tocó un día increíble, no nos podemos quejar. Así que mientras que la gente está ingresando, yo los voy a dejar con un poquito de imágenes de la previa. Vas a estar viendo también lo que es el desfile y obviamente esta gran final y este cierre de temporada que la vamos a pasar increíble. Empezamos y de esta manera. Lo que nadie ve, yo te lo voy a mostrar. ¿Están preparados para entrar a este backstage de Hípico con toda la moda? Temporada primavera-verano de lo que es. Y así se vive. Esto es lo que se vive con todas las chicas. ¡Hola! ¡Ah, miren cómo las agarré! ¿Cómo andan? Vengan para acá. ¿Cómo andan todas? Bien, con emociones. Con emociones encontradas, por ejemplo. Y no sé, encontrarte un montón de gente y sentir ese wow. ¿Y vos por qué no viste afuera lo que es que se está llenando completamente? ¿Están preparadas para darlo todo? Sí, obvio. No digan sí, obvio, y después, porque miren que se va a mostrar absolutamente todo. Hoy se rompe, hoy se rompe. Hoy se rompe. No sé qué vamos a romper. ¿Algo vamos a romper? ¿Catita? Re feliz. Me encanta tu look. Yo me llego a cortar el pelo así. No, chicas, es increíble. Hay que ser original. ¿Me estás diciendo que soy poco original? No. Pero si te gusta, te lo tendrías que hacer. No, no me da la cara, gorda, para hacerme. Te juro. Te juro que no. Bueno, sigo. Qué lindo. A ver, vení, mostrame, Pi. Este outfit la rompe. Este outfit la rompe. Contame un poquitito para qué pasaba eso. Es para total denim. Total denim, que está de moda, última moda, ¿verdad? Sí, obvio. O sea, vamos caminando por la calle, vamos a cualquier evento de moda y que vemos total denim, total jean y hasta incluso de jeans distintos. A ver, vení, te juá. Mirá por acá, ¿ves? Son dos jeans de colores distintos que hoy también se usan. Sí, obvio. La rompen todas. Hoy en otro momento de la moda nos moríamos si mezclábamos los jeans. Sí, era como raro sentirlo así. Y ahora no. Ahora no. O sea, estás lista ya para tu primer pasada. Así es. Bueno, seguimos. Gracias, chicas. Seguimos por acá. Gracias, chicas. Vamos charlando y estas son las cosas que a mí me gustan y que me mata, pero no importa porque esto es la moda. Este es el fitting antes de arrancar el desfile. La tenemos a esta gran diseñadora. Sí, sí. Fío Cerda. Hola, mi amor. Hola, Jani. ¿Cómo andás? ¿Querés que después te haga una nota toda producida? Sí, sí. Después con el vestido, todo hay que cambiar. Pero a mí me gustan estos detalles, siempre muestra. De esta parte, sí. ¿Qué es lo que nadie muestra? No pudimos sacarle la ropa. Ya estaba cambiada para arrancar. Bueno, ya está, no importa. Hay que seguir probando. Todo esto es lo que van a estar mirando en pasarela de lo que es Virca. Esta hermosa colección con más de 35 diseños, mucho brillo. Va a haber novias, 15 años, fiesta de egresadas. Van a ver, miren todos los colores. Hoy se utiliza absolutamente todo. Volvió a la moda todos los colores, el brillo, las transparencias. Y Virca, obviamente, lo va a estar mostrando en pasarela. Seguidme por acá que vamos a seguir chusmeando. ¿Cómo andan por acá? Vamos por acá. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Vénganse por acá. Los hombres. Y acá, Mari, también. ¿Cómo se preparan? La verdad que es todo psicológico para mí. Contanos un poco más de eso. Yo creo que está en la cabeza tener que pensar en cómo actuar en un momento como esto y nada, saberla llevar bien para aparentar y demostrar que uno es profesional en lo que se mete. Pero lo son. Esperamos que sí. ¿Cómo te sentís? Yo con nervios, pero intento sacar esos nervios en el momento de ir a la pasarela. Bien. Claro, ahora es como que tenés una mezcolanza, ¿no? Claro, sí. Pero al momento de salir es como que ya está. Ya lo tengo que dar. Sí, sí. ¿Tengo que dar todo? Claro. ¿Ese? También, con mucho nervio, pero cuando voy a la pasarela me siento totalmente relajado y voy a dar todo lo que más pueda de mí. Por ejemplo, ¿qué tipo de pasadas tenés para este desfile? Tengo, por ejemplo, una de flúor, que salgo con él, que salimos en dúo. Otra también en flores, que tengo que hacer simple con giro y cosas así. O sea, son todas cosas que hoy se usan y se utilizan. El flúor es como a la alta moda. Sí, literal, hay mucha gente también en redes sociales y cosas así que viste con flúor, que antes no se veía mucho eso. Y hoy sí. ¿Mari, por acá? Bien, un poco nerviosa, pero bueno, a darlo todo. A darlo todo, siempre hay que darlo todo. Chicos, vamos con todo, seguimos por acá. A ver qué, mirá, están todas paraditas de acá, todas divinas. Y sí, yo las tengo que agarrar a todas. ¿Cómo se preparan para hoy? Muy tranquila, la verdad. Feliz de estar acá, disfrutándolo. Me encanta porque cuando uno va pasando, te encontrás con que me estoy muriendo de miedo, con que qué hago acá, muy tranquila, emocionada, es como de todo. ¿Bri? Yo con muy buena onda, muchas buenas vibras y más que nada pasándolas con personitas tan lindas como son ellas. Eso es lindo, ¿no? Porque además de compartir una capacitación, realmente hacer un curso, hoy pueden llevarlo a la experiencia todas juntas y creo que eso es lo más lindo. La verdad que yo re emocionada por el desfile también con las mejores vibras, como dice Bri. La verdad que re feliz de estar con ellas acá, que estoy muy emocionada. Y estar con vos también, que yo, la verdad, te admiro una barnajana. Ah, eso es... Nada, vamos por este lado que la tenemos. Adel, ¿cómo va, mi amor? Todo bien, todo bien, tranquila acá, pero tengo muchas ganas de salir yo. Ya claro, o sea, ya las puertas se abrieron, ya está. Está la gente ingresando, hay mucha gente. Hay como una sensación de que ya empiece, ya empiece. Pero ya está todo listo. Sí, sí, yo quiero salir ya, ya estoy preparando las poses, ya ahí calculando. Está muy bien, ya te vamos a ver en pasarela. Gracias, chicas. Vamos a seguir un poquitito más por acá. Vamos a agarrar al nivel más avanzado de todo el desfile. Las tengo todas juntitas, ¿viste? Es como que es por niveles. Bueno, ellas son las más avanzadas de toda la academia, de la agencia de hace... ¿Cuántos años? Ya tres, cuatro años. Tres años, algunos cuatro. Sí, también tres. ¿Salvo? Hola. Creo que seis años. Seis años, Gavita, que todas. ¿Cómo se preparan para hoy? Cuéntenme. Muy emocionados, un poco nerviosos. Pará, ¿tienes años en pasarela con un montón de desfiles y seguís nervioso? Sí. No les creo eso, no. Se disfruta, se disfruta. Yo ya perdí la voz. ¿Qué haces a la cosi? Si todavía no arrancó. Y bueno, por las dudas yo perdí la voz. Claro. Estamos bien. ¿Yu, cómo te sentís? No, re bien, re contenta, disfrutando y bueno, sí, los nervios siempre agarran. Cuando estás en la fila ahí es como que, ay. Es un por favor que ya arranque. Mecha, ¿cómo te sentís rodeado de bellas mujeres? Sí, bien. ¿Cómo respondo a esto? Son todas hermosas mis compañeras también. Por eso, es como un honor estar. Es un honor también. Es la típica, ¿viste? Lo miman, están todos como, es Mecha. Amamos a Mecha. Gracias, me ama. Bueno, nosotros seguimos porque tenemos que recorrer mucho más, tenemos que hablar con diseñadoras, con modistas, así que esto es solamente un avance, pero van a haber muchísimo más, seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Feliz de haber participado en tu evento! ¡De estar en tu agencia! ¡Y contenta de desfilar en la ciudad de La Plata! ¡Qué lindo eso, ¿no? Hacer referencia justamente a lo que es la ciudad de La Plata con los lugares lindos que hay para poder mostrar un poco de también nuestra cultura y demás! ¡Totalmente! Es enorme, una ciudad hermosa donde hay posibilidades de todo tipo y estoy muy feliz, muy feliz. Dai, no es la primera vez que desfilás, pero más allá de eso, contanos un poquitito cómo te sentís en este medio, como para saber un poquitito de vos desde tus comienzos. Considero la moda un estilo de vida, ¿no? La verdad es que me encanta elijo ser modelo para ser no solo un ejemplo, sino también ser modelo de sociedad donde la conducta a veces es también lo más importante. Creo que dijiste algo que no lo dijo nunca nadie. Así que agradezco y vale la pena poder mirarte y disfrutarte porque realmente emitís, por más que vos no tenés esa fuerza que vos crees, es lo que vos irradiás completamente. Porque sé que vos sos más perfil bajo, más tranquila, pero sos una bomba desfilando, gorda. Te lo tengo que decir. Empezá a creértela. Estoy en tu agencia justamente para aprender de grandes, ¿no? Y es la primera vez que me siento tan cómoda. O sea, no cómoda, sino que saliendo de mi zona de confort, pero cómoda. Realmente. Le cuesta, le cuesta, pero de a poco te vamos a ir sacando. Claro, muchas gracias. Gracias a vos por ser semejante mujer y por obligarnos a dar lo mejor de nosotros. En serio, te quiero, te quiero. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con más, ¿sí? Un canazo a partir de un sueño, realzar la belleza natural de cada mujer. Y si teníamos que hablar con alguien, no podía faltar claramente el cierre de este gran evento en el Ípico de La Plata, que nada más ni nada menos que Fiorella Cerda con su hermosa marca Virca. Hola, Fio. Hola, Hanna. ¿Cómo estás? Hola a todos. La verdad que estoy muy feliz de participar una vez más en tus desfiles. Increíble evento, como el del año pasado que fue increíble. Bueno, nunca decepciona a Dimodel. Estamos como en todos lados, ¿no? La otra vez la hicimos en el Howard Johnson alrededor de la pileta. Hoy nos vinimos al Ípico, algo afuera, al aire libre, lindo. Tremendo, hermoso. Aparte nos tocó una noche divina. Nosotras hoy vestimos 36 modelos, así que fue una pasarela larga y bueno, se lució mucho en esta pasarela tremenda que crearon acá en el Ípico. Me encantó. Te digo, no es menor este detalle que voy a decir, pero no todas las marcas pueden vestir la cantidad de modelos que vos podés vestir y sé que más, pero sé que más. Sí, pero ya corríamos con el tiempo si eran más. Me hubiera gustado más, ¿eh? Yo, por mí, 100 la próxima. Pero vamos a necesitar un par de asistentes más, me parece. Claro, no estaríamos llegando con el tema de cambiar. Exactamente. Porque, bueno, como verán, hay muchas marcas. Las chicas desfilan muchas veces o varias pasadas. Entonces, cuando llegan a la nuestra, que es la última, ya estamos con el tiempo justo. Entonces, hay que correr para vestirla. Tienen de las corridas de todo el traslín. Exactamente. Así que, bueno, hoy hicimos 36 modelos, vestimos a 36. Estoy súper feliz porque todos diseños distintos. Yo te iba a hablar justamente de eso y que nos cuentes un poquito qué mostraste en la colección de hoy. Bueno, hoy mostramos toda mi colección de stock. Yo hago vestidos a medida de hace 7 años y ahora estamos desde el año pasado lanzándonos con lo que es stock, que son vestidos que ya están hechos, ready to wear, que están en nuestro local y se pueden modificar un poquito a la medida de cada uno, se corta un poco el largo, se ajusta la cintura, pero ya están diseñados. Entonces, uno se puede llevar en el día un vestido, que eso está bárbaro. No, y aparte no todos tienen el tiempo y la dedicación de tomarse con anticipación y por ahí quieren más a lo rápido, ¿no? Voy, busco, me gusta y me lo llevo. Sí, totalmente. Hay mucha gente que es colgada como yo y viene a un evento preparándose con muy poca anticipación. Vienen una semana antes y me dicen, hacerme un vestido. Y no, porque un vestido a medida lleva a su preparación 3, 4 pruebas. Esto es, te lo ponés, te quedó bien, te lo llevas. Si no te quedó bien, se ajusta y te queda perfecto. Esa es la idea, ¿no? Incorporar eso para hacer crecer la marca, obviamente. Igual convengamos, Fío, que todo lo que vimos tenés, para todos los gustos, todos los colores, todos los talles, realmente hay lecciones con transparencia, con brillo, sin brillo, de todos los colores. Sí, la idea es mostrar, bueno, mucho negro porque mucho, el negro lo que tiene es que es versátil. Se usa de día, se usa de noche, el negro está bárbaro. Y mucho brillo y mucho color también, como para la que se anime un poquito más. A pesar de que, bueno, uno por ahí va a una fiesta y no sé si quiere ser protagonista. Entonces, bueno, negro se vio bastante, que en otros años quizás no, pero bueno, siempre apuntando también a la lentejuela, al color, a que brilles, a que si quieres ser protagonista lo seas y si quieres pasar un poco más desapercibida, también. Sabemos que el negro no falla, ¿verdad? Totalmente, bueno, como verán. Bueno, yo también. Bueno, no de gala como Fío, pero sí. Claramente. Adelgaza un poco el negro. Fío, si te quieren contactar para charlar con vos, para tener una entrevista, para cualquier cosa, contanos cómo lo pueden hacer. Bueno, a través de nuestras redes, en Facebook y en Instagram, es Virka, con B corta y K, Design. Ahí nos pueden encontrar, nos escriben, tienen el WhatsApp de contacto, nos pueden escribir vía DM. Y bueno, se van a comunicar directamente conmigo, con mi asistente y vamos a coordinar una cita. La idea de esto es que siempre sea algo privado, ¿no? No que sea efecto local, sino que sea un atelier. Por ahora sigo manteniendo mi idea de atelier y poder mantenerlo en el tiempo. Bueno, lo que dura es hasta que esto crezca mucho, ¿no? Igual si también crece que ya es enorme la marca Virka, también está bueno esto de que sea un mano a mano, porque uno se siente seguro, quiere charlar con vos, quiere que la veas, que la asesores. Totalmente. Aparte, coordinamos un horario y en ese horario tengo la hora para ustedes para asesorarlas en todo, desde el accesorio que se van a poner hasta el zapato que queda bien con el vestido, cómo se puede ajustar ese vestido para que quede a la medida de ellas todo. Así que, bueno, es un asesoramiento completo. Me encanta. Muchísimas gracias. Brillaste nuevamente vos, tú, empresa, todo. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Bueno, muchas gracias por invitarme siempre. Muchas gracias a todos por ver. Nosotros seguimos con más. Todos los modelos en pasarela. Las modelos. Los más pequeños. DIMODEL En esta noche de gala, primavera-verano 2023. Y así finalizamos con este hermoso evento de DIMODEL, temporada primavera-verano. Así estoy. Hoy raro que sigo con vos. ¿Viste, amigo? Estoy con vos, no lo puedo creer. Siempre termino como media dada vuelta. Pero hoy estoy impecable. Muy feliz. Muy contenta. El Ípico de la Plata, como decíamos con las modelos, es un lugar hermoso para venir a comer, venir a disfrutar. Y, por qué no, mirar un desfile de modas. Nos vamos al piso y seguimos con mucho más. Arriba el telón. Volvemos, hermosa la nota, a las corridas. Todos, viste, fue como un saludo. Pero bueno, vamos a seguir con más agenda cultural del fin de semana. Y esta vez nos vamos para Teatro Metro, ¿no? Así es. Si no llegaste a ver a Axel en el poliseo, ¿dónde podemos ir? Claro. A la misma hora que Axel. No llegaste a ver a Axel y te vas al Teatro Metro, olvídate. Bien. Acuérdense, Teatro Metro queda en 4, 51 y 53. Vamos a estar con la obra... Una obra redonda. Una obra redonda. Sí. Que es un homenaje a los 25 años de historia de Patricio Rey y los redonditos de Ricota. Va a estar buenísimo. Sí. Ya vinieron un par de veces a La Plata y van a venir nuevamente. Así que va a estar buenísima la obra, no se la pueden perder. Acuérdense, mañana a las 21 horas. Y bueno, pueden sacar sus entradas también por la boletería o también online. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a la última tanda, te diría. Así es. Rapidísimo se está pasando. Ya casi, ya casi. Bueno, vamos y volvemos entonces. Dale.